Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elsa Marta Zavala y soy Brain Mentor. En estas cápsulas veremos métodos para prevenir y corregir errores de comportamiento. El día de hoy hablaremos de las creencias. ¿Tú sabías que todo lo que piensas, lo que sientes, se traduce en una conducta? Las creencias son individuales, las creencias son de tu familia, de tu comunidad, eventualmente de tu país, etc. Y lo que es muy importante entender es cuáles son aquellas que realmente te gestan emociones de malestar y por lo tanto acciones que no son tan buenas. ¿Tú sabías como por ejemplo que hay personas que no se pueden dormir si no tienen la televisión perdida? Y esto tiene que ver con su sistema de creencias y si no tienen televisión pues eventualmente se sienten mal. ¿Sabías también que hay países en donde es sinónimo de belleza que las mujeres tengan el pie chiquito? Y eventualmente les cortan los deditos. No hay acción si no hay una creencia atrás. Las creencias incluso las tenemos por roles. Entonces tú esperas que tus hijos hagan determinadas cosas, que tu pareja haga determinadas cosas, eventualmente en tu lugar de trabajo. Y lo que será muy importante entender es cuáles de estas creencias realmente están limitando tus propias acciones y te hacen sentir mal. Te pido de favor reflexiona. Hay mucha más información de esto en www.ruishillitimes.com Y espero verte pronto. Te mando abrazos. Gracias. Bye.